Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa a través de la 750 y también en redes sociales, estamos como La Venganza Radio. Y hay un WhatsApp, para ustedes, para los oyentes, que es 6585-5580, y ahí es donde esperamos sus mensajes. Hablaremos esta noche de la persecución de los casamientos secretos en Inglaterra. Hay un buen divulgador inglés que se llama Ernest Turner, que escribió un lindo libro, que hemos usado para otros asuntos, se llama Historia de la Galantería. De allí sacamos el siguiente asunto, que tuvo lugar en Escocia y en Inglaterra. A mediados del siglo XVIII en Inglaterra, los padres de las muchachas nobles tenían una gran preocupación. Si habían empezado a difundir los llamados matrimonios de marinos, sucedía que muchas herederas se enamoraban de marineros y se casaban con ellos, apenas unos días después de conocerlos, sin la autorización de los viejos. Estos casamientos eran facilitados por unos sacerdotes de mala reputación. Eso, por supuesto, no impedía que las uniones fueran legales e indisolubles. Los marineros, o en realidad cualquier niato, conducían a sus enamoradas a las discretas capillas de esos clérigos, sin escrúpulos, y allí se efectuaban las ceremonias. Y después venía la fuga. Las colonias ofrecían buenas oportunidades para esas escapadas. Cientos de marinos, con sus damas nobles, terminaron en Sudáfrica o en Australia. En 1753, los miembros del Parlamento decidieron hacer algo para evitar esos casos horarios. Se aprobó una regla pensada por Lord Henwick, y esa regla ordenaba lo siguiente. Aquellos que querían casarse en Inglaterra, para poder hacerlo, debían publicar las amonestaciones durante los tres domingos precedentes a la fecha del matrimonio. Esa publicación impedía las uniones secretas. Además, establecía que si uno de los futuros esposos no tenía 21 años, necesitaba el consentimiento de sus padres. La divulgación de la futura unión permitía a los padres dar o no el consentimiento. Además, con ese recurso, la nobleza cerraba herméticamente sus filas a todos los no privilegiados que publicaban su intención de casarse con alguien de una clase superior a la suya. Ahora bien, aquella obligación impuesta por el Parlamento tenía un defecto. No era válida en Escocia. Y allí los hombres podían casarse a los 14 años y las mujeres a los 12, sin necesitar consentimiento paterno ni nada. Bueno, las consecuencias fueron curiosas. Las parejas de amantes sobre quienes pensaba la prohibición paterna o social de casarse, podían hacer una fugaz escapada a un lugar llamado Gretna Green. Era un pueblo escocés, cercano a la frontera inglesa, y allí se organizó durante dos siglos un intenso tráfico matrimonial. Gretna Green se convirtió en un lugar escandaloso. Durante los primeros años de su existencia, sólo las personas adineradas podían permitirse la celebración de matrimonios en aquel sitio. Para que el hombre pudiera llevar hasta allí a su dama, era preciso disponer de numerosos relevos en el camino y ofrecer grandes propinas a los palafreneros. Un ejemplo de lo que sucedía en los caminos a Gretna. Lord Westmoreland, un noble venido a menos, parece que enamoró a la hija del banquero Shield. Y los dos se fugaron a Gretna Green en 1782. El Lord y la heredera del banquero partieron en un coche de cuatro caballos e hicieron uso de una cadena de relevos muy bien organizada. Tenían la esperanza de dejar atrás al padre de la muchacha que, enterado de la fuga, decidió salir a buscarlo. En una localidad llamada Shapp, el enamorado Lord Westmoreland tomó la precaución de ordenar que ningún caballo saliera del distrito durante la jornada siguiente a su partida. Para eso sobornó, repartió dinero a todos los dueños de caballos del pueblo. Cuando el padre y el banquero Shield llegaron, el padre no eran dos personas, el padre era el banquero Shield. Cuando el banquero Shield llegó, repartió todavía más gitas, nuevos sobornos y pudo continuar la persecución. Todo terminó cuando ya a punto de llegar a la frontera, Lord Westmoreland le acertó un tiro a uno de los caballos del padre enfurecido y el carruaje del banquero volcó. Así que los enamorados pudieron finalmente casarse en Grenda Green. La ceremonia en aquel lugar era extraña. Había dos sacerdotes muy famosos, John Paisley y Robert Elliot. Paisley, según cuenta Turner, era un hombre obeso de unos 70 años. ¿Era un hombre de 70 años a los 70 años? Claro, claro, sí. Además de clérigo, era vendedor de tabaco, borracho y miserable. Bueno. Bueno, es muy tendencioso este relato. Sí, sí. Aquellos sacerdotes de Grenda cobraban por sus servicios y lo hacían según los datos que le pasaban a los cocheros que llevaban a las parejas. Por la apariencia de los enamorados, le aconsejaban a Paisley y a Elliot el precio que debían sugerir por la boda. Resuelto ese aspecto, la ceremonia se cumplía, qué sé yo, mediante la lectura del servicio de la Iglesia de Inglaterra, en presencia de dos testigos también pagados. La mayoría de los pobladores de Grenda Green en realidad trabajaban de testigos. Tenían ese laburo. Eran testigos de boda, de desconocidos llegados de cualquier punto de la isla. Paisley y Elliot disponían de una cámara nupcial, un cotorro, para uso de los recién casados. Me estoy poniendo nervioso. Los contrayentes, que en la mayor parte de los casos temían una persecución, acostumbraban, después de la ceremonia, a ir a esa piecita apurado para que la consumación impidiera posibles anulaciones. Claro. Vamos, a consumar nuestro matrimonio en este cotorro, así después cuando viene tu viejo dice, ya está, pelito para la vieja. Aquellos encuentros se alejaban de toda pasión. ¿Cómo que se alejaban de toda pasión? Eso lo inventa el... Sí, es tendencioso. Que se sabe. Y no, señor, pero es un trámite. Nervioso, rápido, mentira. Pero si está viniendo el tipo, está viniendo el padre, ¿cómo que no? Bueno, cuenta Turner que en más de una ocasión, padres rabiosos conseguían irrumpir por sorpresa en la cámara nupcial que alquilaban Paisley y Elliot. Si las memorias de Elliot son dignas de crédito, un baronet en su enojo mató al seductor de su hija en el momento del comercio carnal. El peor momento, para mí. Cuando dice comercio carnal, se refiere, somos grandes, ¿no? Sí, no es una carnicería, ¿no? No, no es, no, no. No es que estaba comprando lomo. No, no. Los recién casados podían regresar a sus pueblos sin temor alguno. Aunque los padres destilaran odio, las uniones eran válidas y debían ser respetadas. Entonces, hubo algún indignado que sugirió disponer una guardia que en el camino se dedicara con exclusividad a interceptar, dije interceptar a los enamorados. Al iniciarse el siglo XIX, se decía que en Glenagren prosperaba la bigamia, la bastardía y los matrimonios ruines. Y eso es otro agregado. Sí, sí, totalmente. A mí me parece que no tiene sentido esto, ¿eh? Estamos metiéndonos en camisa de once bar, hablando mal de gente que no conocemos. Bueno. James Graham, en la Cámara de los Comunes, decía que muchos hombres llegaban hasta allí solo para conseguir unirse sexualmente con las mujeres que deseaban, nada más. Pero, ¿y qué tienen entonces? ¿Para qué se casaban? Sí, porque si no, no podían. Era una sociedad en donde la mujer estaba condicionada y no aceptaba unirse carnalmente con el ñato, a menos que se casaran, bueno, qué sé yo. Claro. Claro, acá dice. Como en muchas ocasiones ellas ponían como obstáculo el matrimonio antes del encuentro amoroso, los muchachos aceptaban casarse y una vez que su conscupiscencia quedaba satisfecha, abandonaban a la nueva esposa. Ahora, Graham llegó a esa conclusión tras advertir en un registro que algunos hombres se habían casado de Greta Greene 20 o 30 veces. Sí, señor, laburaba más que los testigos. Sí, esto me huele mal todo esto, ¿eh? Bueno, no sé cómo le huele. Bueno, cuando las costumbres matrimoniales se relajaron en Inglaterra, el brillo de Greene se fue apagando. No por eso dejaron de existir enamorados impacientes y buscadores de dotes que fueron hasta allí para eludir padres y convenciones. Los matrimonios que se prodigaban en aquel sitio se abolieron por completo recién en el año 1939. Ah, mira, esta es la historia que quería contar esta noche. Me vinieron los casamientos vía México, ¿se acuerda? Antes de la Argentina. Ah, claro, claro, en Argentina. Que se iban a casar. Casamientos vía México, había una canción, ¿se acuerda? Sí, señor, del grupo Suéter de Miguel Zavareta. Casémonos vía México. Año 1983, 84, por ahí. Y podríamos escucharla. Casémonos vía México, del grupo Suéter. Bueno, esa es la canción que vamos a escuchar ahora.